¡Suscríbete al canal! Y así pues bueno, sepáis todos como configuraros la interfaz y cosas varias Entonces, esta interfaz es muy simple, no uso ni 40 ADOS, ni historia, ni nada de eso Solamente uso dos, que son Elwi y Wicaurus 2 Elwi es digamos lo que te hace que la interfaz te cambie por completo Te quita lo que son las cositas aquí a los lados que tienes del WoW Que son como las gárgolas esas, te lo pone el rollo más minimalista Las barras de vidas así, por ejemplo cuando el pega te salen así, más minimalista Los menús son también más simplificados Eso es Elwi Ahora, lo que tengo aquí en el centro que digamos que es la energía Los CDs que uso Las habilidades Los pros que saltan Todas estas cositas de aquí Esto Son Wicauras ¿Vale? Voy a parar por aquí ¿Qué son los Wicauras? Pues bueno, Wicauras es un addon ¿Vale? Que básicamente es un folio en blanco Yo todo el mundo se lo explica así Es un folio en blanco ¿Y qué haces tú con ese folio? Pues básicamente como es un folio en blanco Tú puedes escribirle lo que quieras Es un, digamos, un addon en el que tú puedes ponerle De la forma que tú quieras Que te salga este icono Que te salgan estas barras Por ejemplo, te lo voy a decir Vale, vaya me gustaría tener Por ejemplo este Me gustaría tener un Un iconito ahí Que me avisase de cuando puedo tirarme el trinket Pues simplemente yo he hecho un Wicauras Que es este cuadradito Si os fijáis es este trinket Que tiene un uso Pues básicamente que Cuando yo lo uso Pues se me pone CD Y así sé Cuando lo vuelva a tener Sin tener que estar mirando aquí arriba a la derecha En los buffos Bueno, se te hace más cómodo ¿No? Por ejemplo la energía No tiene que estar mirándola aquí chiquitito O arriba en la esquina Por cierto, eso de la esquina de los talentos Y el equipo que llevo también es otro Wicauras Todos son Wicauras O sea Los Wicauras ya os digo que son la vida Son Para mí me son súper cómodos Porque básicamente que puedes hacer de todo Ya no solo cosas de Que te muestran las habilidades Sino que ya por ejemplo Esta tontería aquí de mostrar los talentos Que para la gente que me ve en Twitch y eso Pues mira, viene muy bien Porque así no tengo que estar yo diciendo constantemente Pues llevo estos talentos Llevo este equipo O no solo eso O sea, también hay Wicauras de encuentros contra voces ¿Vale? O sea, hay auras para todo Entonces ¿Cómo nos instalamos esto? Pues muy fácil ¿Vale? Os dejaré en un comentario Un link ¿Vale? Para que vayáis a la página Que la página es esta La página se llama Wago.io Que la tengo por aquí Y está aquí ¿Vale? Y os va a salir esto Y os va a salir esto ¿Vale? Sosda Carlos HUD Rogue for Battle for Azeroth ¿Vale? Y tenéis esto Bueno, una descripción aquí Que simplemente son los iconos que hay Eso no importa ¿Vale? Aquí unos pocos de pantallazo Para que veáis Como es la interfaz Y toda la historia Como funciona Pero bueno Como sabéis que en la mía No pasa nada Lo importante es que Le deis aquí Copy Wic Aura Import String Pues Le deis a copiar Y ya pone Ya está copiado ¿Vale? Simplemente pues lo tenéis en el portapapeles Pues Nos volvemos al WoW Y ahora aquí Escribimos en el chat Barra W A De Wic Auras ¿Vale? Y nos sale esto ¿Vale? A mí es que me cargan todas las auras que tengo Ya veis Son una barbaridad Pero a ustedes no saldrá nada en pantalla En pantalla ¿Vale? Hay auras hasta para cuando muero ¿Sabes? Para que no Para que no libere Pero bueno Aquí no saldrá nada Saldrá todo en blanco ¿Vale? Saldrá nuevo Cargado o no cargado No tendréis nada ¿Vale? Pues le damos a nuevo Nos venimos aquí abajo Y le damos a importar ¿Vale? Y lo que he dicho Un folio en blanco Ahora nos dice ¿Qué quieres ponerle a este folio? Pues como hemos copiado El código S Que es un código Una barbaridad de largo Pues simplemente pulsamos Control V Para pegar Esperamos un poquito ¿Vale? Y se ponen todas estas letras Que obviamente no las entendemos Porque Digamos que está codificado ¿Vale? Y nos salta esta vendanita Que es Sozacarlos HUD Rogue Igual que lo que teníamos ahí Vale Aquí me dice Aquí me dice que Como detecta que tengo Una igual Que si quiero Importar una copia Pero saldrá directamente Import Pues le dais a import ¿Vale? Y ya pues Os empezará a cargar 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 Y os saldrá pues Esta jaura de aquí en medio ¿Vale? Y ya está No tenéis que hacer nada más Ya se os queda Ahí en medio Una vez que lo tengáis ahí Pues ya está Ya tendréis Las barras de energía La barra esta De la aluvión de acero Las habilidades Los dados Y Ya funciona con todas las specs ¿Vale? Si yo me paso sutileza Pues Se cambiarán estas auras Automáticamente Y me enseñarán Las habilidades de sutileza ¿Veis? Que esta la tengo que retoca un poquito Porque Este huequito aquí Cuando me cambio de talento Y me pongo La build de Raid Pues queda un poco rara Pero En un principio funciona ¿Vale? Vale Y ahora pasamos a Cómo instalar el UI ¿Vale? Que sería el resto de la interfaz Que se ve así Más minimalista Más simplona Más No sé Diferente ¿No? Para mí más bonita Entonces Muy fácil también Tenemos dos formas O Nos lo descargamos Desde la página De tu cui directamente El el UI O Nos descargamos el cliente Que se llama tu cui Y de ahí Pues nos lo autoriza Automáticamente Yo prefiero sinceramente El cliente ¿Por qué? Porque Cada vez que te salto Una actualización Tendrías que entrar a la página Descargártelo Descomprimir la carpeta Instalarla en la carpeta De Quote Y puede que la líes Puede que borres algún addon Sin querer Que te estropelle Toda la interfaz Y tengas que empezar de nuevo Y perder media hora O una hora Para volver a arreglar Toda la interfaz No mola nada Por lo menos a mí No me mola nada Entonces ¿Qué hacemos? Entramos aquí En la página De De tu cui Simplemente lo ponemos aquí Ponemos tu cui.org ¿Vale? Y ahora aquí En addons Tu cui Download Y aquí abajo de todo Nos sale download Tu cui ¿Vale? Os pedirá que os registréis Os registréis en un momento Os pide el nombre Un correo Y poco más Y ya estaría ¿Vale? Y una vez que tengáis el tu cui Pues lo abrís Y encontraréis una cosa así ¿Vale? Sin estas tres cosas Porque no tenéis nada instalado ¿Vale? Estas son las tres cosas Que yo tengo instaladas El Elwi ¿Vale? Que es lo principal Y estas dos cosas aquí Son para que se vean Un poquito diferentes Los colores Y la historia Que también os recomiendo Que lo tengáis Si queréis tenerlo Exactamente igual que yo Pues bueno Nos vamos aquí a browse Y si os fijáis Aquí tenemos un botón Que directamente nos pone Instalar Elwi Pues le damos Vamos a esperar Aquí que se instale La barrita verde Y una vez que se instale Pues ya tendríamos Elwi Ya tenemos uno De los tres pasos Para lo siguiente Pues simplemente Con que lo retenemos Por descargas Son Los dos más descargados Además con diferencia O sea Que se usan bastante Y si os fijáis Están actualizados A la fecha ¿Vale? Que no traen problemas Y cada vez que Quierais actualizarlos Os venís aquí Y le dais a UDAT Pues Le damos Los instalamos Y poco más Una vez tengamos estos tres Ya volvemos al juego ¿Vale? Y una vez estemos en el juego Nos saltará Una cosa así Os lo voy a enseñar Nos saltará esta ventana De aquí ¿Vale? Que nos dirá Vale Vamos a configurarte el Wii Para que se vea todo Como se tiene que ver en el Wii Pues simplemente Le vais dando a todo Lo que os sale ¿Vale? Continuar Le dais a configurar Cebar Configurar chat Aquí es básicamente Si queréis algunos perfiles Predeterminados No hace falta que le diga nada O darle al que queráis O sea Después lo vamos a cambiar Y vamos a poner el mío Pero si queréis alguno vuestro Pues le dais Continuar Esto es la resolución De la pantalla Si tenéis una pantalla chica O una pantalla grande Vamos Baja resolución Se irá por una pantalla Tipo de un portátil muy antiguo O de un ordenador muy antiguo De estos chiquititos Pero Es que ya creo que el juego No te deja jugar en un ordenador tan antiguo Así que Esto es lo mismo Si queréis algún perfil ya prehecho De tanque De healer De DPS meleo De DPS caster Aquí si queremos barra E iconos O solo iconos Y cuando lo deis ha terminado Pues nos hará un reloj De la interfaz ¿Vale? Va a tardar poquito Va a tardar 10-20 segundos En hacerlo Y una vez que esté hecho Pues veréis que tenéis Una interfaz totalmente diferente ¿Vale? O sea Súper plana Súper lisa Con las habilidades abajo Una barrita arriba Vuestra vida En un ladito Y se os habrán quitado Pues todas esas tonterías Que tiene el WoW De decoración y demás Que no digo que Que no estén guay Porque están guays Pero a mi me molestan Yo quiero algo eficiente Y bueno Una vez que lo tengamos Nos vamos al menú ¿Vale? Pulsamos escape Y tenemos aquí El iconito de Elbuy Pues le damos Nos vamos aquí A perfiles Y si os fijáis Aquí abajo Tenemos una opción Que nos pone Exportar perfil O importar perfil Le vamos a dar Importar ¿Vale? Y se nos abre otra vez Un folio en blanco ¿Qué tenemos que poner aquí? Pues para eso Nos vamos al otro link Que os he puesto En los comentarios ¿Vale? Que sería Este de aquí O sacarlos Elbuy Rogue Profile ¿Vale? Que simplemente La interfaz esta Está un poquito Desactualizada Por lo que veo Pero bueno Le damos a Copy Elbuy Import String Nos venimos aquí Al wow Y Control V Otro porrón de letras Este es más grande Todavía ¿Vale? Y a mi no me sale aquí Porque se habrá bugueado Pero sale aquí Importando Perfil Soza Carlos Rogue Le das import Now Y ya automáticamente La interfaz Se os quedará Tal que así Y la tendréis guardada Aquí ¿Vale? En perfiles existentes Yo aquí tengo unos pocos ¿Vale? Pero tendréis el por defecto Y ya tendréis uno que se llama Soza Carlos Rogue Battle for Azeroth Pues Ya tenéis ahí Vuestro perfil guardado Y no tenéis que hacer nada más Ya con esto Tendréis la interfaz Tal y como la tengo yo Ya si queréis bichear más Pues bueno Ya es cuestión de que Habráis por ejemplo Los Wicauras Con barra W Y os pongáis aquí a bichear Aunque parezca muy lioso Es bastante sencillo Por ejemplo ¿Queréis haceros un icono? Pues venís aquí ¿Vale? Quiero hacer un icono Quiero que me muestre esta habilidad Pues ya es cuestión de bichear Pero Yo os digo Con esos dos enlaces Tenéis todo el trabajo hecho Y ya estaría todo arreglado Así que bueno Espero que os haya servido Yo la verdad es que Sé que me explico un poco como el culo No sé por qué hago guía Porque la guía Creo que no es lo mío O sea yo me explico muy mal Y le doy muchas vueltas a las cosas Pero Eso Espero que os haya servido Si tenéis alguna duda Aún así Instalándolo Importándolo O os da problemas Pues me dejáis un comentario Que os lo respondo sin problema Y nos veremos prontito Con otro vídeo gente Muchas gracias Y hasta luego